En defensa de muchas familias que habitan, en especial en los barrios Auretos y el Picachito, hemos solicitado al municipio de la ciudad de Medellín adelantar los trámites necesarios para agilizar la liquidación de las sociedades intervenidas propietarias de los lotes donde hoy habitan esos barrios. Hemos ejercido el control político cuestionando la falta de diligencia y la omisión por parte de la municipalidad para liquidar dichas sociedades que son las que desatan el nudo gordiano que permite que estos propietarios accedan a unas escrituras y accedan a obtener su título de propietarios. Hemos denunciado desde el Consejo la falta de nombramiento de un agente liquidador, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de gestión en la administración y el poco control y vigilancia que se tiene sobre los lotes baldíos o zonas verdes de la ciudad de Medellín. ¿Mano de quién están esas sociedades? Esas sociedades fueron delegadas en el año 94 su administración al municipio de la ciudad de Medellín. Pero en estos momentos nos habla de liquidar a sociedades, ¿la relación del municipio tiene que ver con quién? La relación del municipio es con los herederos, propietarios de representantes legales de las sociedades que otrora en el año 77 tenían como propósito la construcción de vivienda de interés social. La ley protege ese tipo de proyectos y ellos frente a la ausencia de cualquier requisito podían ser intervenidas. Entonces no son los dueños de las viviendas, son los constructores. Son los constructores, son los dueños, los herederos de esas sociedades, los que han tenido una lentitud por parte de la municipalidad para tener la liquidación de las mismas y obviamente eso ocasionaría perjuicios e indemnizaciones que pondrían en riesgo el patrimonio municipal. ¿Y hay un censo de esas sociedades? Efectivamente, hay más de 15 documentos, más de 15 cajas con documentos que contemplan todo el historial en un desorden total lo que hemos denunciado desde el Consejo de la República. ¿Quiénes son los más afectados y les solucione el problema? Los afectados son en primer lugar la comunidad que compró de buena fe o los invasores que han adquirido el título o que tienen los requisitos para adquirir su título de propiedad. Y en segundo lugar los herederos, dueños y representantes legales de esas sociedades.